¡Delicioso! Espero lo puedan hacer ustedes también. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en este su canal Baraja de Sabores, donde tú pones los ingredientes y el sabor de tus platillos. Yo soy Laura, les mando un cordial y caluroso saludo a todos. Hoy vamos a preparar un delicioso pie de limón. Ya lo había preparado anteriormente, pero hoy lo voy a hacer un poquito diferente. Va a llevar casi los mismos ingredientes, digo casi, porque a veces no los tenemos en casa, entonces podemos sustituirlos por otros. Y pues bueno, ojalá, me gustaría que me acompañen para que vean cómo va a quedar. Y bueno, preciosos, esto es lo que vamos a necesitar para hacer nuestro delicioso postre. Vamos a empezar por el zumo de tres limones. También vamos a necesitar el zumo de una naranja. Y van a decir, ¿qué tiene que ver la naranja aquí si es un pie helado de limón? Pues sí, pero acuérdense que esto es Baraja de Sabores. Combinando sabores nos quedan las cosas deliciosas. Bueno, para que no desperdiciemos lo que es el limón después de extraerle el zumo y la naranja, podemos utilizarlo porque también vamos a necesitar los jugos de naranja, lo que es media taza. Eh, miren, realmente no les puedo decir cuántos limones se van a llevar. Es que no todos los limones son iguales, algunos traen menos jugo, algunos vienen un poquito secos. Entonces, mire, vamos a ocupar tres cuartos de taza de jugo de limón. También vamos a ocupar un cuartito de leche, de la que ustedes quieran. Para lo que son 20 gramos de grenetina. Yo la voy a ocupar sabor limón para que le dé un color verdecito porque es pie helado de limón para que se vea más bonito. Un huevo. Si no tienen queso Philadelphia, porque la vez pasada lo hice con queso Philadelphia, con 250 gramos de queso Philadelphia. Entonces, en vez de queso Philadelphia, ahora lo voy a hacer con crema de la que ustedes quieran, de la marca que ustedes quieran. También vamos a ocupar un bote de esta lechita condensada a la lechera. Que nos encanta a todos. Me la comía cuando era niña. Uf, ya llovió. Metí a la cuchara y no saben las saboreadas que me daba. De la marca que ustedes gusten. También vamos a ocupar leche clavel, de la que ustedes elijan. Y nuestro ingrediente principal, ¿cuál será? Serán estos dos paquetes de galletas. Marías, de la marca que ustedes elijan. Yo les digo marías porque pues ya es la costumbre, ¿no? Es las primeras que conocí básicamente, pero de las que ustedes elijan. Nuestro molde, a donde vayamos a querer nuestro pie. Así es que, mmm, y sobre todo, lo más importante aquí es que nos va a quedar delicioso porque lo vamos a hacer con todas las ganas del mundo. Así es que, comenzamos. Bueno, vamos a ir por pasos. Vamos a empezar para que se vaya hidratando previamente lo que es nuestra grenetina. Ustedes pueden usar de limón o de la que no tiene sabor. También la leche. Previamente la calenté. La vamos a vertir aquí para que se vaya hidratando. Bueno, ya terminamos con esto por el momento. Vamos a empezar con nuestras galletas. Vamos a triturarlas en la licuadora. Les digo, estoy estrenando licuadora. Se las presento. Lo que pasa es que ya ven que la otra de repente hasta se quedaba dormida en, ahora sí que en pleno video. No terminaba de moler y andaba así como de floja y luego se perdía la tapa. Y andaba así de rebelde. Pero bueno, ya la dejé descansar. Ahora es esta licuadora. Y pues la voy a estrenar. Esta es la primera vez que la voy a ocupar. Así es que ustedes van a ser los padrinos. Vamos a moler un paquete primero. A ver si muelen nivel uno. Nivel dos. Si necesita poquito ayuda, con una cucharita, con mucho cuidado por encimita. Para que se molan más rápido. Y no se force. Miren. Por encima nada más. Así. Pues bien, ya que molió, perfecto. Ya la apagamos. Vamos a vaciar aquí toda nuestra galleta molida. Y con cuidado, lo que sobre, le picamos con una cucharita para vientos huracanados. Ok. Ahora, lo siguiente. Aquí está toda nuestra galleta molida. Esto se tiene que derretir mantequilla. Un cuarto de mantequilla. Porque el cuarto de mantequilla que se derrita, se le tiene que echar la galleta para que se empiece a humedecer. Pero si no tienen mantequilla, lo podemos hacer con leche. Leche de cualquier marca. Como se le pone un cuarto de mantequilla derretida, para ir humedeciendo lo que es la galleta molida. Vamos a ponerle un cuartito de leche. Pero no, se la vamos a echar toda, poco a poco. Tiene que quedar de una consistencia un poco húmeda. No mucho, nada más para que se pueda hacer la forma ahí en lo que es el refractario. O donde vayamos a hacer nuestro pie. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar poco a poco. Podemos hacerlo con las manos, previamente ya lavadas. Poco a poco, con lo que pusimos nada más. Así, revolvemos bien, bien, bien. Pues ya me quedó, ya me quedó lo que es la masita. Esa masita que va a llevar el molde. Esa masita que va a servir de base para nuestro pie. Pero tiene que quedar bien, de buena consistencia. Si le ponemos de más, líquido de más, se va a hacer pegajosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el pie esté listo, no se va a poder partir. Aquí la cuestión es que quede de una consistencia así. Vean. Les puedo decir como mazapán, pero no. El mazapán se deshace muy rápido. Es una masita que es resistente para ponerla aquí en el molde y que no se deshaga. Pero también nuestro delicioso pie se pueda partir rápido y se pueda saborear. Vean. Así es que esta es la masita que debe de quedar. Y no ocupe todo el cuarto de leche. Ustedes tienen que irle calculando más o menos. Que no esté pegajosa. Vean. Vamos a vestir nuestro molde de esta masita. Pues ya casi terminamos. Ya quedó nuestra masita bien esparcida. Así porque lo hacemos con mucho entusiasmo para que nos quede bien. Cuando lo vayamos compactando, no mucho. Porque si compactamos demasiado, se va a quedar pegada lo que es nuestra masita. Y va a costar mucho trabajo para que salgan rebanadas. ¡Wow! Nos quedó padre, ¿no? Vamos a introducirlo unos 5 minutos al congelador. Para que endurezca poquito. Y ya le ponemos nuestra mezcla. Vean. ¡Wow! Ya me imagino aquí el pie. Ahora sí viene lo delicioso. Vamos a moler lo más rico. Empezamos por la leche evaporada. Un bote. Vertimos toda la grenetina. Después vamos a vertir los 3 cuartos de taza de jugo de limón. Nuestra media taza de jugo de naranja. Después, en vez del queso Philadelphia, para los que no tengan queso, le ponemos un cuarto de crema. Después, mmm, la leche condensada a la lechera. ¡Uy! Creo que me pasé. Voy a vaciarle tantito porque sí me pasé. Ahora sí me falló el cálculo. Tuve que vaciarla porque no saben lo cremoso que está esto. Bueno, pues ya liberé espacio. Lo que sigue. Vamos a vertir un huevo. Y ya por último se va a vertir lo que es el zumo de limón y de naranja. Yo voy a apartar poquito. Eso es opcional. Para poder decorar mi pae cuando ya esté listo. Bueno, ahora sí. Ya que estén todos nuestros ingredientes en la licuadora. Ahora sí vamos a dejar que se muelan muy bien. Principalmente lo que es el zumo. Aproximadamente unos 2 minutos. Después de que todos nuestros ingredientes ya estén listos. Ya estén molidos. Ahora sí vamos a sacar nuestro molde del congelador. Ahora vamos a vaciar mmm. Todos nuestros ingredientes licuados en el molde. Y créanme, ya lo probé y sabe muy rico. Ahora sí vamos a empezar a decorarlo. Yo partí unas galletitas marías para poder decorarlo. Yo lo voy a decorar de esta forma. Así que queden unos cachos un poquito más grandecitos. Otros más pequeños. Como ustedes lo quieran decorar es opcional. Yo solamente les estoy dando una idea. Pues ya está el último. Solamente le voy a dar un toque. Para que se vea con colores así padre. Con el zumo de lo que es el limón y la naranja. Solo un poco. Ya cuando estos estén congelados. Van a ser deliciosos. Hay que esperar a que esté listo. De 5 a 6 horas en el congelador. Es un aproximado. Porque también ya depende de la potencia de cada nevera. También si ustedes pueden observar. Quedó de un color muy padre. Ese color se lo dio la gelatina que le puse de limón. Quedó un verde limón. Es apropiado para la ocasión de un pie de limón. Pero si ustedes quieren utilizar otra grenetina. Que no tenga ni sabor ni color. También lo pueden hacer. Pues miren así quedó. Ya partí esta rebanada y se partió fácil. No saben. Se ve cremosito. Esos colores que le puse con el zumo de naranja y de limón. También esas galletas desmoronadas. Se ven muy bien. Muy apetitoso. Así es que espero que les guste. Mmm. Que rico. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Para ver cómo quedó este riquísimo pie. Si te gustó el contenido. Te invito a que lo compartas. ¿Por qué no? Y si no estás suscrito. Te invito a que te suscribas. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Cuando a tu sartén se le queden pegados lo que hayas guisado. Si tú tratas de lavarlo. Aunque sea con esponja. Con lo que está pegado. Se puede rayar de igual forma. Entonces es conveniente para que se ablande todo eso. Y se lave más rápido. Ponerlo otra vez. Un poquito en la estufa. Con poquito jabón. O lo que es agüita. Ya que esté tibio. Ya se aflojó todo lo que tenía pegado. Y ya lo puedes lavar con la esponjita. Para que no se te raye el teflón. Y ya está.